Hola, hoy estaremos repasando los cambios que ha sufrido el canal, así que ¡vamos! Cambio número 1, ¿cuál es? Pues, mi bellísima cara. Mira esta belleza calcada por el mismísimo Dios a esto. No, 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 no. ahora sí han pasado tres años desde que inicié el canal y ha sufrido muchos cambios y yo propiamente les mostraré cuál es el primero cuál es pues la edición dios ahora es mejor pero antes era así hola chicos hoy vamos a aprender a cómo grabar vídeos ahora sí ya le pongo pausa pero ahora puedo editar mejor y es algo así ellos chicos hoy vamos a aprender a grabar vídeos segundo cambio el micrófono antes era así hola chicos y ahora es así como me están escuchando porque de ahí si hay que escucharme verdad tercer cambio capturar los juegos ustedes saben que antes yo grababa clash royale y todo eso y la verdad la capturadora del celular era muy malo y listo y creo que ya fueron todos los casos y las miniaturas a cierto las miniaturas ok veo este canal con más miniaturas muy bueno esto está muy bueno está tiene muchas miniaturas si lo veo lo veo me voy a suscribir y bueno yo creo que ya fueron todos estos cambios ya son los que más generaron y no hay nadie gritándome atrás así que si ya creo que son todos espero que les haya gustado el vídeo compartan por favor se los escribo y denle like y suscríbanse y nos vemos hasta la próxima chao